¿Cómo no voy a hablar yo de Checo Pérez el día después de su renovación? No el día de la renovación, que habla todo el mundo, no, el día después Que es cuando de verdad uno macera las cosas, las asume, las digiere, las celebra, incluso, ¿por qué no? Porque, joder, pocas renovaciones más merecidas hay ahora mismo en la parrilla Que la de Checo Pérez por el equipo Red Bull Racing RPPT Me encanta ese nombre, aquí está, el Checo, refirmó con Red Bull para hasta 2024 Aquí tenemos a Checo y su cartelito que dedica la Fórmula 1 siempre a los pilotos en este tipo de eventos Es la noticia de la semana, más allá de lo puramente deportivo, de su victoria en Mónaco De nuevo, Checo Pérez es el nombre de la semana Vaya, o sea, Checo Pérez es el nombre de la semana Y si me apuras, México es un poquito el nombre de la nacionalidad del motor sport esta semana, ¿no? Porque casi hacen doblete de Indy 500 y de Gran Premio de Mónaco Porque el Pato World quedó segundo, o sea que, joder, tienen que ser resultados históricos en México Estaréis allí, pues, bailando saetas o lo que os guste en México bailar No sé qué os gusta Sé que os gusta lo de celebrar la festividad de los muertos y eso Porque Coco es la mejor película de la historia Pero, sea como sea, pues, para hacer el día grande del motor allí en México este último domingo A ver, yo ahora hablando de lo deportivo, hablando poco en serio Es como una noticia muy merecida Pero a la vez poco sorprendente, ¿no? Quiero decir, ¿a quién le puede sorprender que Red Bull No le dijera, checo, tío, quédate Ya, ya, incluso con lo que hizo el año pasado Que, que ya lo renovaron Pero, ya con lo que hizo el año pasado Ya se habría ganado para seguir en Red Bull El tiempo que más o menos él quisiera Pero este año, como ha empezado Con el nivel que está mostrando en las carreras Y con, por primera vez desde Daniel Ricciardo Un piloto que vemos, que le está Parece que midiendo un pelín el ritmo A ver, Stappen Creo que Ricciardo aún se lo midió mucho más, ¿vale? Es diferente, pero Checo Pérez, desde luego, desde 2018 Que se fue Ricciardo de allí Es el piloto que más, más ha exprimido Ese segundo coche de Red Bull Eso es indiscutible Entonces, la renovación es súper merecida Y además, creo que llega En un momento de la temporada Ideal Ideal Porque Checo en este momento Está a 15 puntos del liderato del campeonato Que tiene su compañero Yo sé Sé lo que me vais a decir Y sé las escuderías Y sé lo que es el primer piloto Y lo que es el segundo Pero Estando renovado La presión que se quita de encima de Hostia, como no obedezca Esta orden de equipo Que va a ser de mí el año que viene Es gigantesca Solamente espero Solamente espero Que no le pase lo que a Carlos Sainz Y que después de renovar Se vea su peor versión Porque Carlos Sainz Este que renovó por Ferrari Y usé este mismo argumento Un poco de Joder, ahora que ya ha renovado por Ferrari Va a correr más tranquilo y tal Hemos visto como su peor versión Prácticamente Monaco ya estuvo bien Pero Hemos visto como su peor versión Espero que con Checo no pase lo mismo Y creo que es positivo Que te renueven tan pronto Creo que es muy positivo Que Checo Pérez Ya Este renovado por Red Bull No Evidentemente Le va a tocar Aceptar alguna orden de equipo Por supuesto Pero si le toca aceptar Ordenes de equipo a Checo Pérez Será porque No está tan bien Y tan rápido Como estuvo en Monaco Respecto a su compañero de equipo A lo mejor le toca aceptar órdenes Porque Tarda otras 5 carreras En volver a estar al nivel De Verstappen Entonces sí, claro No te queda otra que asumir ese Que no te queda otra que asumir ese rol De Mira, te tengo que ayudar Porque yo no puedo pelear por el campeonato Ahí está la clave Ahí está la clave, tío Ahí está la clave El decir Joder Ahora mismo Checo Tiene la confianza del equipo Para decir, tío Si eres igual de rápido que Verstappen o más No te vamos a Obligar a intercambiar posiciones ¿Vale? Lo de España estuvo feo Pero Es cierto que incluso Aunque Aunque con la estrategia esa Que le hicieron un poquito marronera a Checo Es más rápido Era más rápido Verstappen En general ¿Vale? Pero Carreras como las de Monaco, tío Ganar en Monaco Es un puñetazo sobre la mesa Y ahora mismo Checo Pérez Es el tercero en discordia Para ganar este mundial Sin ninguna duda No solamente en campeonato Sino en 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 las apuestas Por decirlo de alguna manera Ahora mismo Checo No es una locura Meter en esta lucha por el mundial Ya no por diferencia de puntos Sino por el Lo que estamos viendo De Checo Estas últimas carreras Y de los cuatro pilotos Es el tercero más fuerte Eso está claro ¿No? Creo que Carlos Sabemos el que más flojo está de los cuatro Y esto es indiscutible Vaya De los cuatro pilotos Con coche Para ganar el campeonato ¿Vale? Porque luego ya sabéis Que Pino Que Russell Está haciendo un temporadón Que no Está haciendo un temporadón Ya lo sabéis Entonces Hasta 2024 Noticia buena para Red Bull No No iban a encontrar nada mejor Yuki Sunoda No está para subir Ni de coña Aunque está haciendo buena temporada Ojito Mínimo se está ganando de renovación Con Alfa Tauri Pierre Gasly Ya sabíamos que no iba a subir Creo que Esto no sorprende ni a Pierre Gasly O sea No creo que Pierre Gasly No creo que haya tenido el valor en su casa De ni siquiera hacerse sorprendido Ni siquiera decir ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Que no me llaman a mí? No creo que esto haya pasado Tampoco veo mal El futuro de Pierre Gasly Porque desde luego No estaba en Red Bull Pero sí que creo que está Y parece muy evidente En McLaren ¿No? Ricciardo Cada vez suenan más voces Dentro del paddock De que ese contrato Que a priori se acaba en 2023 Igual se acaba en 2022 Y ese hueco de McLaren Va a ser para Pierre Gasly Yo Me apostaría a algo Incluso a que ese hueco Va a ser para Para él Y me parece una decisión inteligente Tanto por parte de Pierre Gasly Como por parte de McLaren Creo que puede ser un complemento Muy bueno al lado de Norris Y ver cómo rinde Otra vez en un equipo grande ¿No? O con aspiraciones A ser grande Como es el caso de De McLaren Pero vaya Gasly ahora mismo Es uno de los caramelitos De la parrilla Acaba contrato Y es súper rápido Pierre Gasly Las cosas como son Entonces Me parece que el futuro De Gasly Va a ser incluso mejor En McLaren Que en Red Bull Aunque McLaren Vaya a ser peor coche Año que viene Que Red Bull Así que yo creo que Todo el mundo contento Aquí en México Por supuesto Checo Pérez Por supuesto Red Bull Por supuesto Y cómo ha cambiado El escenario En dos semanas Porque antes Veníamos de España Diciendo que Joder aquí Tener que asumir Que nunca vas a poder ganar Yo mismo lo dije Tener que asumir Que nunca vas a poder ganar Tiene que ser súper frustrante Pero luego Claro Si llegas a un fin de semana Y en clasificación Estás por delante Aunque sea con un poco de suerte ¿Vale? Como pasó en Monaco En el caso de Pérez Y en carrera también Es que no hay órdenes de equipo Que te obliguen a ser segundo Siempre se usa mucho ¿No? La frase de Bueno es que no puede ganar Porque es segundo No No puede ganar Porque no es tan rápido Como el primer piloto Y las pocas veces que lo es Ya es tarde O ya no conviene Es que esta es la clave En Fórmula 1 No hay un contrato Que te impida ganar A tu compañero No existe esta mierda No existe Lo que hay es un piloto Que a lo mejor En 20 carreras De 20 carreras Está por delante Del otro 15 veces Y las 4 veces Que no está por delante A lo mejor El equipo Necesita que ahora Si dejes aquí Por delante antes Porque es el que Se está jugando algo En el mundial Entonces por eso Digo que Checo Pérez Depende de sí mismo Igual que Carlos Sainz En Ferrari Depende de sí mismo Para poder ganar Un mundial Para poder pelear Por un mundial Porque no existe Claro que te pueden fichar Con un rol más De primer piloto O de segundo Por supuesto ¿Vale? Por supuesto Pero luego en pista Tú demuestras lo contrario Carlos Sainz El año pasado Entró a Ferrari Como el segundo piloto Y estuvo a la altura Del decreto del año Incluso le ganó Ya está Es lo que hay Y este año no Este año está siendo justo al revés ¿Vale? Ya está No pasa nada Pero la condición De segundo piloto La mide el ritmo de pista No los contactos Ni las películas Que os queréis montar No justifiquemos Si Checo Que espero que no pase Porque estoy viendo este Checo Y me está gustando mucho Y este es el Checo Que yo quería El año pasado en Red Bull Y que ha tardado Un año y un poquito En aparecer Este es el Checo Que yo quiero Este es el nivel A este nivel Checo Con este nivel de estar Cerca de Verstappen ¿Cómo le va a decir Red Bull Si en la próxima carrera Va liderando Y Verstappen va segundo Que intercambien posiciones Que hay Checo Que hemos visto Que a lo mejor Te conviene otra parada Checo va a decir que no Y está en su derecho Ahora mismo Checo está en la pelea Por el mundial Y ojo Porque esto no es El escenario ideal Que quiere Red Bull Red Bull estaba muy contenta Muy cómoda Con su escenario Del año pasado Con Checo Pérez Siendo un segundo piloto Muy segundo piloto Y Verstappen Siendo un primer piloto Muy primer piloto Y que su única pelea Fuera Con la escudería de enfrente Con Mercedes Con Hamilton Que tenía un primer piloto Muy primer piloto Y con Russell Perdón Que tenía un Y con Botas Perdón Que tenía un Que era un segundo piloto Muy segundo piloto Entonces Si Checo Pérez Se mantiene así Al nivel de Múnaco Durante el resto La temporada Que yo Me gustaría creer que sí Aunque me cuesta creerlo Ojalá Checo Pérez Es aspirante A todo este año Es aspirante A ganar el mundial Y ya está Y celebremoslo Porque esto es bueno Para la competición Esto es buenísimo Esto es buenísimo Eso sería Eso sería lo mejor Eusi Eso sería Absolutamente lo mejor Lo que pasa es que ahora mismo Carlos Sainz Aunque matemáticamente Por supuesto que está en la pelea Me cuesta más meterle Ahora mismo Carlos Sainz No lo mato En la pelea por el mundial No lo mato Pero evidentemente No está tan No está tan cerca Como Como Checo Ahora mismo A nivel de De tal Entonces Yo que queréis que os diga Esto es una buena noticia Para México Es una buena noticia Para cualquier amante De la Fórmula 1 Ver a Checo Pérez Que es un piloto Que está sabiendo exprimir al Red Bull En un coche competitivo Pues es buena noticia Ver que puede Poner en apuros a Verstappen Y que Verstappen Aunque por supuesto Es el jefe del equipo Y nadie duda No estoy queriendo decir En este vídeo Que Red Bull no trabaje En torno a Verstappen Que Verstappen No sea la apuesta clara De Red Bull Pero que en pista Si Checo Es igual de rápido Que el fin de semana Tras fin de semana O está cerca O está tal Se acaban las historias Que si Verstappen Se ha hecho el jefe Y el centro Sobre el que gira El equipo Red Bull Es porque se lo ha ganado en pista Y estas situaciones Se tornan Se tornan Así que En la mano de Checo Está Puede ser tan rápido Como lo fue en Mónaco Respecto a Verstappen Y si lo consigue Si lo consigue Estará Y se llevará Y peleará Por este mundial Y yo quiero Que pelee por este mundial Checo Pérez Igual que quiero que llegue Carlos S Así que Me alegro mucho Insisto La noticia De las menos sorprendentes del año Porque no sonaba Ningún otro nombre Para Red Bull O sea No había Ninguna opción Increíble De ningún otro piloto Para fichar por Red Bull Creo que nadie Confiaba en que Gasly fuera a subir Nadie Ha comentado Sin intención Cómica Que Fernando Alonso Era una opción Para Red Bull Tampoco Esto me hizo mucha gracia Porque Yo comenté en Twitter Que joder Que alegría Que Checo Pérez Renueve por Red Bull Y que ahora puede Pelar por el mundial Y algunos me comentaron Que Si no había firmado Fernando Alonso Creo que nadie Que no buscará Hacer reír a otra persona Ha dicho eso En serio Porque era absolutamente Inviable Entonces No sé O sea Yo Personalmente Como persona Alonsista No Quiero decir Me sorprende lo mismo Que si ahora se anuncia Que Fernando Alonso No va a fichar por Ferrari Vale Pues me sorprendería Más o menos igual Es evidente Es evidente que el futuro De Alonso Es Alpine Quizás Tom Martin Y quizás Pirarse la Fórmula 1 Quién sabe Pero desde luego No pasaba por Red Bull Así que Me alegro mucho Que lo tenga Checo Pérez Si me preguntáis ¿Quién prefería yo? Sí, yo hubiera preferido Que fuera Fernando Alonso Pero no es viable O sea que por mí Para mí me gustaría Mucho estudiar Fernando Alonso En Ferrari Y en Red Bull Dependiendo en cada carrera Quien fuera más rápido Que se fuera cambiando De un coche a otro Pero como no era una opción viable Pues me la pela Y me alegro mucho Por Por Checo Pérez La verdad Porque creo que se merece Después de su curro El año pasado De cómo ha quedado El año pasado También a nivel de rendimiento No olvidemos Que el final del año pasado De Checo ya fue bastante bueno Cómo ha empezado este año Y cómo ha empezado A acercarse un poco A Verstappen Pues es positivo En este Gran Premio Mónaco Ya estuvo a su altura Falta por ver En qué carreras Puede llegar a ser mejor Que Verstappen Falta por verlo Desde luego Si no eres mejor Que tu compañero Durante muchas carreras Al año No puedes competir Por el Mundial Pero Pero Por algo se empieza Así que nada Muy contento Muy contento Por Checo Pérez Por su renovación Hasta 2024 Espero que no tenga truquitos De estas que luego sea Hasta 2023 Pero luego más uno Tal Que sea hasta 2024 De verdad Y tenemos Tenemos más Checo Tenemos más Checo Y es verdad Que esto cierra un poquito Las puertas Tanto a Yuki Sonoda Como el piloto Que sustituya Pierre Gasly Año que viene Que será Supongo Yuri Vips Yuri Vips Que el otro día Hizo la sesión De libros Es posible Nada más Esta es la parte Del modo vídeo Que quería hacer Sobre Checo Pérez Y nada Seguimos en directo Un ratito Y dejadme vuestra opinión En comentarios Sobre Checo Pérez Nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!